Hola, hola, espaltanos y espaltanitas, estamos en South Park, Rita, guardia en peligro, vamos a continuar, oh yes, oh yes. ¿Qué se supone que eres, un payaso? Vale. Venga, pasa. Vamos a hablar con él. ¿Qué, Detectiva Junior, vuelves a por más? Tengo algo que quizá te interese. Resulta que ese montón de mierda al que jodiste no es más que el último mono de la organización. Ahora creemos que el verdadero capo anda por aquí, en tu móvil, el cual estoy sujetando. Casa de Tolkien, todo negros, tío, racistas de mierda. Se ocultan una mansión comprada con dinero manchado de sangre, escoria. Esto ya es más serio, Detectiva Junior. Su casa es como una fortaleza. Todas las puertas y ventanas están protegidas por un sistema de seguridad de alta tecnología. Necesitarás esto. Este dispositivo de hackeo móvil te ayudará con el sistema de seguridad. Suerte, héroe. Maldito bastardo. Va, vamos a cambiarnos de traje. ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? Esto me va. Con las tetitas. ¿De cura? ¿Esto qué carajo? Oh, yes. Oh, yes. A ver. Venga, me pongo esto. Mírame. Qué sexy. Estoy horrible de la leche. A ver. Tenemos que ir a la casa de Tolkien, tío. A la casa de Tolkien. Me queda muy mal, eh. Creo que no voy a cambiar el traje. Esto es muy feo. Esto es muy feo. No soy tan sexy para ponerme esto. ¿Necesitas de cara a algún sitio de prisa, niño? Pues sí. Tengo que ir a la casa de Tolkien. ¿Qué esperas? Que ya, que te calles. Estoy pensando. Muy bien, niño nuevo. Definitivamente me tengo que cambiar de ropa porque estoy feo de cojones. ¡Estoy feo! No me queda bien. No soy tan sexy como pensaba. No soy tan sexy como pensaba para ponerme cualquier ropa y que me quede guay. Tengo ropas chulas, eh. Mira, mira. Voy a poner esta, va. Venga, para ir diferente. Venga, de super streamer. Gafa. No me hace falta porque no se me ve nada. Bello facial. Mira con los cojorcios. Mira, me voy a poner ahí. Oh. Soy super chungo, eh, colega. Me voy a dar ya a ti, miau. Ahí, espérate. A ver si lo puedo pillar o algo. Voy a intentar hacerlo del pedo. Sí que se pide, claro. Toma. Ahora sí, carajo. Vale, tío. Era la misión de los gatos. De las narices. ¡Aaah! ¡Unos de mis gatitos! Este que estaba ligado con el señor esclavo, ¿no? Uh, se ha vuelto loco ahí el juego. Que por cierto, no hemos mirado. ¿Estará el abuelo de Stan? Tío, seguro que tendremos... No enseñándole a su amorcito que el mundo exterior todavía sabe que existen. ¿Y el abuelo de Stan? ¿Dónde está el abuelo de Stan? ¡Colega! ¿Tendremos que venir aquí a hacer alguna misión? Ahí está nadie. ¡Jo! No hay acceso al abuelo de Stan. ¡Cachis! Venga, llegamos a la casa de token. ¡Usted sea nuestro día de suerte, superhéroe! ¡El guardia ha ido a mear o algo! ¡Cruza la entrada, rodea el edificio y busca un punto de entrada! ¿Qué carajo? ¡Oh no! ¡Derrota al equipo de seguridad! ¡No me volverán a humillar! ¡Esta vez tengo refuerzos! ¿Qué me acuerdo? ¡Oh! ¡Perros! Vamos a hacer... ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! Hostia, no sé, te creas que sea muy bien, ¿eh? ¡Papachéate! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote. De nada. En la hora, ojete. Vale. ¡Fuah! ¡Papachéate! En la hora, ojete. ¿What? ¡Fua! Yo no sé qué va a pasar aquí, ¿eh? ¡Madre mía! Primo Kyle, tío Si vas a hacer algo interesante, bien ¿Ya te has dado de morros? ¿No te alegras de que esté en tu equipo Y no luchando contra ti? Equivocado, deja ¡Gracias, gente! ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! ¡Pico y meto palos! ¡Hee! ¡Esto me da muy buenas vibraciones, colegas! ¡Mapache, mono, te la cargas! Se tendrían que haber quitado si no querían acabar así ¡Júdelos bien, ojete! ¿De cuánto le queda, tío? ¡Júdelos bien! ¡Júdelos bien! Sí, amore Echa la papa ¡Reviéntale el alma! Espérate, espérate ¡Ahí! Total, nos queda la maldita existencia ¡Uy! Echa, echa la papa Tío, hay mucho enemigo, ¿eh? ¡Uf! Yo sabía quién es ese villano ¡Preparaos para el enjambre! ¡Nah! Un desperdicio hacer eso ¿Pero qué he hecho? No quería hacer eso Como cinturón negro en putear a la gente No quería hacer eso Pero no pasa nada No quería hacer eso Quería recuperarme Pero me he equivocado de botón ¡Métele el mapache! ¡Métele a alguien por el mapache! ¡Ojetes! Vale, uno menos ¡Sangrad! Que podemos ahorrar eso, tío Podemos ahorrarlo Aunque se lo cargue ¡Wow! ¡No ataca! ¡Wow, tío! Pensaba que iba a atacar a Clyde, ¿sabes? No No ¡Ahí, ahí! ¡Métele! ¡Wow, tío! Tía, te voy a pagar yo Te voy a pagar yo Pero, pero, pero Hmm, espérate ¡Wing, wing! Eres joven Te curarás La hostia que me ha dado Tienes cero segundos para obedecer ¡Ten, pilla! ¡Uf! ¡Ha sido la hostia! ¡Cuidado a bordo! ¡Wa, tío! ¿En serio? Mmm ¡Le meto así! ¡Uf, uf! La vida criminal no sale a cuenta, eh A ver Mapache, mapache, mapache Aprovecha el zumbido, colega Uno Dos Diabetes ¿En serio? ¡Uf! ¡Listo! Y mi tarro de insectos también ¡Pfff! Supongo que luchamos contra el reglamento penitenciario Vale, mapache, tío Lo he hecho bien aquí, eh Menos cuando me ha dado una leche que flipas Pero ¡Qué bien que haya terminado! ¡Tengo las hemorroides al rojo! ¡Has ganado! Joder, no he visto lo que he ganado A ver Tío ¿What? ¿Ahí hay algo? ¿O no? No lo sé ¿En serio? Pues que camino más imbécil Vale, vale Laxantes Para mi culo Cacoso Oye, tío Pero ahí no hay algo Yo veo Pero no sé si son flores Son flores, creo Vale 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 Pilla, pilla Cacetín empapado de sudor Si solo es de sudor Si solo es de sudor Poco me parece ¡Poquito me parece, colega! Pues entramos por la puerta delantera, ¿no? Digo yo Responde al teléfono Usa tu dispositivo de hackeo Y desactiva el sistema Hola, soy Ev De World Home Security ¿Va todo bien? Hola, sí Disculpe Vivo aquí Pero no recuerdo el código No, no pasa nada, señor ¿Me puede decir su contraseña de seguridad? ¿Va todo bien? ¿Me oye? Es que no puedo moverme Ah, cuñi Es el otro Continuar Oh, qué estrés Ya nos habrían matado, tío A ver, aquí Hacker de élite Es que soy la leche Quizás sea mi segundo nombre ¿Puedes probar con mi segundo nombre? Bien, señor Le diré lo que vamos a hacer Vamos a ver su perfil de cuenta Y le daremos una nueva contraseña No cuelgue, por favor Oh, yes No te dejes engañar Por sus apelaciones A la sensibilidad De la clase burguesa A ver, alguna foto De... Caray, no puedo entrar Pero es que no puedo hacer nada Con esto de aquí No debo tener poder, tío Colega aún Por desbloquear Vale ¿Será herramientas? ¿Están? No lo sé, tío Como no sé Los que están en el juego ¡Ostri! ¿Recuerdas los cuadernos del cole? ¡Claro! ¡Me acuerdo! ¡Ah, sí! ¡Me encantaban! ¡Yo me acuerdo! ¿Te acuerdas del asalto A la escuela en el juego anterior? Sí que me acuerdo Era fantástico ¿Y ahí qué hay? ¿Receta de quesadilla especial? Vale No veo nada más ¡Oh! Está dando la luz del sol Está dando la luz del sol Ya la he abierto antes Es que son como las 7 y media de la mañana Tuestro Tuestro Story Story Tu story Y yo he dormido muy poco Hacía mucho calor Y digo, mira Me voy a levantar Y voy a aprovechar Y voy a grabar cosas Y luego ya tocará currar Digo, me echaré una siesta Y ya está ¡Ya está, tío! La vida de youtuber es muy dura, colega Es muy dura En realidad no Como no soy youtuber Pues solo vicio ¿Ya está? No, fotos Ya hoy Si las hay No las veo Combinación de la taquilla de token Oh, yes Tupperware, tío Es que claro Ahí está la cosa ¿Dónde está el personaje? Oh, mira Me encanta, tío La foto Con Nicole Y esta Carmen Ahí Tiene que ser aquí, ¿no? Porque Cuidado con este héroe Tiene mucho genio Elige bien el momento Eh, ¿quién coño eres? No puedes entrar aquí Ataca, vamos, vamos ¡Puf! Tengo un sistema de seguridad, ¿sabes? Madre mía Que son todos unos mierdis Tío, ¿qué? ¿Vamos a arrestar al padre token? Pero, tío Esto es lo más racistía que hay Arrestar a negros Racistas De mierda Con amor over Con amor over Espera Es el justiciero pedorrero Tía, ¿no me ves las pintas? No soy el justiciero pedorrero Soy un kinky Qué fuerte, tío Racistillas Eh Creo que han tirado ya una foto ¿Qué digo yo? ¿Podré dejar Una foto por aquí? Me da a mí que no Maldita sea No creo que ese justiciero Sea un buen ejemplo Para los jóvenes Anda que no Anda que no, chaval Que te reviento, ¿eh? Altos niños Espérate Ahí No 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 hay control de calidad Como si tu foto Pestosa fuera De calidad Asqueroso Fiesta Fiesta en la sala De las pruebas Cuando trinquemos Al justiciero ¿Quién se supone Que eres? ¿Un editor De moda? Venga Pasa Jolines ¿Cómo te lo piensas, eh? Buen trabajo al atrapar a ese pez gordo, detective junior Ojalá tuviera 100 más como tú en el cuerpo Escudo del águila brillante Tienes agallas, azote de los maleantes Ven, toca hacerse un selfie Ajá Ya puedo vigilarte en mapachegram Error de novato, superhéroe Te voy a reintar yo a ti ¿Por aquí? A ver Lo que tengo ahora Hombre, me da más, ¿no? O sea Me lo pongo Ahora supongo que me darán otra misión Porque que yo sepa No tengo ninguna más Ah, no Digo yo El justiciero ese Debo admitir que estoy ligeramente impresionada por tus progresos Ven a la guarida de mapache Tengo una sorpresa para ti Mapache Cota Vale Origenes 3 El visitante habla con mapache En la guarida de mapache Me siento super mierda Estos dos capítulos han sido super de racistillas ¿Podremos colgar la foto del demonio por acá? No lo sé No ¿Dime más? ¿Cura? ¿Qué? Vale Padre Maxi Que Dios te bendiga, niño nuevo Ah, yo a ti te bendiga Vale Vamos a la guarida de mapache Necesitas llegar a algún sitio De prisa, niño Yes A la guarida de mapache Venga Mapache y amigos Ya está Y para celebrar que estoy aquí Me voy a poner mi ropa habitual Me la hecha de menos Me gusta Ay La canjé por puntos Titi-tiri Ah, esto está bien Ah Y me voy a quitar el pelo Venga Ay Vamos a poner el puta mamazorra Uh, ¿este es nuevo? ¿Pero cuándo han cambiado el código? ¿Cuándo han cambiado el código? ¿Cuándo han cambiado el código? Perdóname, chicos ¿Os importaría dejarme con los gente? Claro Vamos, paso rogdo Detrás de ti, mosquito La tienda mapache se ha actualizado Deberías visitarla Eh Eh What? Vale Esos parecen las de stand, tío Si no ves el artículo que buscas Solícitalo sin compromiso Solícitalo sin compromiso Ostras, no sabía que por aquí había tienda, tío Está guapa, ¿no? Volveré, ya te lo digo Soy especial No tengo género, ni definición, ni nada Sí ¿La tercera peli? ¿Qué quieres, niño nuevo? Ya te he dejado tener dos clases No hay nada más que hablar Ah, no No, 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 no No vas a tener tres clases Niño nuevo No me pongas ojos de cordero degollado Nadie tiene tres clases en ¿Te crees que solo por haber sufrido Que tu padre se follara a tu padre Tienes que recibir toda la compasión del mundo? Lo siento No era mi intención sacar el tema Bueno, está bien Si tuvieras que añadir una nueva clase ¿Cuál sería? Oh, Dios mío Fua Asesino El asesino está especializado en ataques Que tienen como resultado Hemorragias arteriales Para acto seguido Desaparecer entre las sombras Cuando toca Vale El cachivachero Impresiona a sus aliados Y frustra los planes de sus enemigos Por medio de su explosiva colección de juguetes Cortesía del catálogo de Drombardeo Vamos a brillar esta, eh Regresamos Esa noche no podías dormir Era porque viste unas luces extrañas en el cielo Te dirigiste al espejo Y en el espejo viste a un niño que Quizá no era de este mundo Y entonces lo oíste Sonidos alienígenas en el pasillo ¿Por qué siempre alienígenas? No me metáis ondas Colocan una torreta que dispara durante tres turnos Perdón De gratis, eh El intruso supo la amenaza que suponía tu chisme Y se deshizo de él Pero aquel no era el único aparato del que disponía Sí, sí, igualito Los intrusos se aproximaron Ajenos al poder que entrayaba la amable sonrisa de tu creación Cuando les pitaban los oídos a los intrusos Sacaste tu revolucionario invento Vale, esta me mola Me van a hostiar Pero tu aparato eléctrico es un maravilloso pozo sin fondo El último intruso arremetió Y al no tener ninguna de tus invenciones Consiguió ejecutar un golpe crítico Al que da herido de gravedad Era hora de usar tu invención definitiva y más poderosa El aniquilador aéreo Estoy callada porque estoy en plan What the fuck A ver Tío, ¿un dron? Oh, Dios No Vale, se supone que ahora Podemos cambiar los poderes Lo bueno es que podemos variar lo que nos salga de la pepa En principio, ¿no? La explosión y fije daño a los enemigos adyacentes Este puede estar interesante Es que claro, lo que tengo me mola ¿Sabes? Me mola mazo A ver Este quizás sí que lo podríamos cambiar A ver Este mete 70 Joder, es que este es muy bueno, ¿no? Venga, vamos a pillar esto Es ataque físico brutal Pero bueno Ya tengo otros personajes que me tienen hasta dos alterados Vamos a probar No lo he hecho mal En el sentido de Me he equivocado Se me ha pasado Vale Tengo cerebro, cerebro Vale Agallas Que es lo otro Pero no pasa nada Porque es para recuperar Bueno, pues eso lo dejaremos para el siguiente capi Yo creo que, tíos Que entre tanto racistilla y nuevo poder Que yo creo que está bien Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo capi Bye bye, espaltanos Otri, otri, espaltanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja 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 Guajaja